No me vengan con champán, tomo vino en Damajuana Mándame el guariná, bien frejito, opa Viejo yo soy, borracho me llaman, viejo yo soy, borracho me llaman Tomando vino nadie me gana, tomo vino en Damajuana Cómo me gusta el vinito, cómo me gusta el vinito Lo tomo en botella, lo tomo en Damajuana, también en Cantocito Lo tomo en botella, lo tomo en Damajuana, también en Cantocito ¿Qué es lo que quieren los negros cumbieros? Yo quiero un borrón, yo quiero un borrón, yo quiero un borrón Un borrocito de cerveza que me rompa la cabeza Falda y vino en cartón, falda y vino en cartón, bolichero, falda y vino en cartón Ya tengo la parrilla preparada, tráeme el guariná y abeto Viejo yo soy, borracho me llaman, viejo yo soy, borracho me llaman Tomando vino nadie me gana, tomo vino en Damajuana ¿Qué es lo que quieren los negros cumbieros? Yo quiero un borrón, yo quiero un borrón, yo quiero un borrón Un borrocito de cerveza que me rompa la cabeza Falda y vino en cartón, falda y vino en cartón, bolichero, falda y vino en cartón Falda y vino en cartón, bolichero, falda y vino en cartón ¡Gracias por ver el video!